Hola, soy Sara Rivera, estudiante del Programa de Psicología de la UNAD. Hoy nos encontramos con el director de la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Fintiname, Tentacoyo, Cauca. Buenos días, director. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo agradecerle por el espacio que nos brinda. Segundo, quisiera que nos comentara un poco sobre la historia de la Banda Sinfónica, ¿Cómo surgió? ¿Cómo es toda su historia? Ya. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando. El proceso de la Escuela de Música tiene sus inicios en el 2006, cuando con una donación del Ministerio de Cultura de Instrumentos de Viento, conformamos la Banda Sinfónica de Tentacoyo. Era una banda pequeña, se pensó en un inicio tener a adultos para que aprovecharan los instrumentos, pero ese proceso no dio resultado. Entonces, se transformó la escuela a una visión un poco más de atención a la primera infancia. Entonces, tenemos un proceso con niños desde los grados segundo, tercero, cuarto y quinto en la escuela, y luego en bachillerato hasta once, de sexto a once. Los niños tienen una formación en iniciación musical, en donde se despierta esa sensibilidad hacia la música, se hacen los hallazgos de talentos, identificamos a los niños con potencialidades musicales, y se les empieza el proceso de formación y lectura de partituras, la habilidad técnica para tocar instrumentos, etc. ¿Actualmente cuántos se integran a la banda sinfónica? La banda está conformada por 32 músicos. Esa banda podría ser mucho más grande, pero no contamos con los instrumentos suficientes para atender a la población que tenemos. Nuestra escuela de música tiene en total 104 niños. El proceso de iniciación, que es el más grande, en donde tocan flautas dulces, que cantan, que hacen el proceso de despertar musical, y luego la banda, que ya son los 32 músicos. ¿Cuántos directores han pasado por esa banda? Hasta donde tengo conocimiento, yo soy el cuarto maestro en la banda. Estuve el maestro Edénson López, estuve el maestro Arbel Castro, hubo otro maestro, no recuerdo el nombre, pero los más representativos han sido ellos, y posteriormente llego yo a la dirección de la escuela de música. La escuela de música cuenta además con otros dos profes que nos colaboran en el área de bronces y en el área de percusión. También quisiera saber, por ejemplo, los jóvenes tienen que pasar por una, como por una, como le digo, para ingresar, como por una convocatoria, ¿y tiene algún costo o debe de tenerlo? Bueno, la convocatoria y selección de los niños se hace a través de la institución educativa agropecuaria Quintinlame. Nosotros con los coordinadores de la escuela y del colegio hacemos una convocatoria abierta, luego hacemos un proceso de selección por el tema de habilidades y que tenemos pocos instrumentos. y después de que se hace esa convocatoria, empezamos con la formación y ya viene el filtro, otro filtro que es el rendimiento académico, porque todos los estudiantes que estén en nuestra escuela tienen que tener un buen rendimiento académico y también tienen que tener un comportamiento en la casa también adecuado. Eso nos ha servido muchísimo para que los muchachos tengan una manera de comportarse en la casa distinto, con compromiso, con tareas, con responsabilidad. Bueno, actualmente, ya saben, bueno, la banda recibida ayuda inicialmente, bueno, Tacueyo es un resguardo indígena, hay cabildos, contamos con la alcaldía, ¿qué otra entidad le ha ayudado para esta formación? Bueno, el principal financiador de este proceso es el cabildo. La alcaldía en un inicio estuvo pagando el maestro, pero hasta el momento no se ha vuelto a recordar. Con recursos para ello. Tuvimos una donación importante de la gobernación del Cauca con unos instrumentos, fueron cinco instrumentos, si no me equivoco. Y tuvimos hace poco una donación de una benefactora que nos donó una tuba. La tuba es uno de los instrumentos más importantes de la banda y de los más costosos. Entonces, esa donación fue supremamente importante para la escuela. ¿Han logrado presentaciones en distintos sitios? Sí, claro. Nosotros hemos presentado a nivel departamental en varios eventos, concursos y encuentros. En Piendamu fuimos ganadores en el segundo puesto con mejor banda. Hemos colocado varios de nuestros músicos en el proceso sinfónico de la orquesta caucana de vientos, que es como la selección caucana de músicos. Hemos tenido varios de nuestros niños conformando esa banda. ¿Cuál es esa gran meta que tenemos con esta banda? Digamos, una visión que tenemos. Más allá del proceso musical, lo más importante de la escuela de música es que podamos sembrar en los niños valores de respeto, valores de responsabilidad, de cooperación, de que sean niños prosociales, que sean niños resilientes, que sean niños y que cuando terminen este proceso sean útiles a la sociedad. Es muy importante inculcarle la música a los niños desde muy pequeños, para que así tomen ese gusto hacia la música y como usted dice, sean grandes personas de bien, con respeto, valores. Bueno, en el programa de psicología, la música va muy enlazada. Actualmente, la música ayuda a muchos pacientes en los hospitales. Llevan, digamos, no una banda, pero sí llevan un grupo para ayudar a aquellos pacientes que tienen trastorno, como estrés, depresión. ¿Para qué? Para que vayan subiendo su ánimo, vayan aceptando la realidad de las cosas. Yo he visto también en pacientes con niños que están haciendo con cáncer, en sus tratamientos, ellos les llevan payasos con música y todo, y eso hace que ellos tomen esa iniciativa de ver la vida de otra manera y no acomplejarse en lo que ellos están. Entonces, es muy importante la música en los niños. Y la música tiene un poder gigante en el ser humano. Es una de las fuerzas, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Encontramos una variedad gigante de música y en la historia se ha demostrado que muchas personas han utilizado la música para hacer el mal. Y han logrado su cometido en la Segunda Guerra Mundial. Encontramos a unas personas con, creo yo, trastornos mentales. Utilizaban música para torturar gente mientras masacraban, personas ponían música. Otro ejemplo grande del poder de la música es el cine. El cine sin música no genera los mismos sentimientos que generaría la imagen sola. Entonces, la música tiene un poder grande y si lo aprovechamos para construir una sociedad mejor, sería mucho más importante. Bueno, muchas gracias, director. Fue un gusto aquí, con el espacio que nos brindó. Desearle muchos éxitos a la banda que se cumplió todas esas metas y que los niños aprendan cada día más. Muchísimas gracias. Lo esperé. Lo esperé. Lo esperé muy bien. Gracias.